Muy bien, con alegría, por supuesto, este es el festival millonario para toda la familia y estamos aquí otra vez, nuevamente en la 14 de Paso Ancho, me acompaña Priscila Benavides, Priscila un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros clientes, especialmente para los de la 14 de Paso Ancho, los esperamos con todo el cariño del mundo, aquí son siempre bienvenidos. Por supuesto, ella es Priscila Benavides y tenemos a todos los colaboradores, ¿dónde están los colaboradores? ¡Una bulla! Este público lo vive y lo siente aquí en la 14 de Paso Ancho, en Santiago de Cali, tenemos uno de los clientes de nuestros almacenes, la 14, porque la 14 siempre, siempre te da más. Y hoy ha venido Don Álvaro Ruiz y yo creo que va a salir de aquí muy feliz, porque este año le llegan muy buenas noticias. Don Álvaro, a nombre de los almacenes La 14 de Colombia, le queremos hacer entrega de un premio por su fidelidad, nosotros también somos fieles con nuestros clientes. Se ganó un carro, Nissan March, cero kilómetros. Ahí lo tiene, nuevecito. ¿Qué puede decir de este premio? Bien, bien, muchas gracias, estoy demasiado contento, no lo puedo creer, pero de verdad que es una realidad y es una bendición de Dios. Muchísimas gracias a La 14. ¿Y la esposita? Que La 14 sí cumple los sueños de los clientes. Un abrazo, a ver, un abrazo en familia, mire qué lindo. Esas son las familias que son felices aquí en nuestros almacenes La 14. Venga a los almacenes La 14, por cada 14 mil pesos en compra que usted realice, reclamo indesprendible, llénelo con sus datos personales. Si ya están diligenciados, depósítenlo en los buzones. Cada ocho días estamos entregando un Nissan March, cero kilómetros, porque La 14 siempre te da más.